Muy buenas a todos chavales, aquí es PaiFury Como estáis viendo vengo a traeros un nuevo vídeo Al canal de TGN en español Y vengo a traeros algo que tengo en mente Vale, que no he probado Y que ya sabéis como soy yo, que me pongo ahí a lo loco a hacer cositas Y digo, bueno, vamos a hacerlo, venga Pues bueno, a ver, quiero hacer algo Y es que quiero hacer una casa O quiero hacer algo Debajo del agua, vale Entonces yo tendría que estar Eh, más o menos por aquí A ver Por aquí debajo de esto Que yo tuviera un túnel Por allí y llegara a mi casa Vale Entonces tendremos que empezar a hacer un túnel Desde aquí Sería la puerta Más o menos Más o menos Para picar esto me va a llevar la misma vida Vale, voy a picar un poquito por aquí Y ya después pico hacia abajo, vale Vale, me voy a morir un poco Esfuérzate, esfuérzate 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 compañero Tres corazones no son nada Party Ahí está Vamos a hacer esto por aquí A ver A ver Quitamos esto Vale Vale, se va a morir de nuevo No pasa nada Bueno, no pasa hasta que pasa Voy a comer un poquito A ver Las cañas no pasa nada aquí Ahí está Voy a hacer una base Acuática Submarina Como queréis llamarlo Pero Necesito por ejemplo Bueno, tengo el pico y la pala Así que bueno Yo creo que Sí A ver Vale Fíjate esto por aquí Aquí la pala Vale Mirad que aquí Aquí ya no pasa nada ¿Por qué? Pues porque no ha subido el agua Igualmente Voy a intentar de poner Roca aquí detrás ¿Vale? Para que no vaya entrando agua Y me deje hacer Mi sitio Ahí está Vale, no veo nada Tranquilo Tranquilo porque no tengo entorso Esto es una muy buena idea Fori Es una muy buena idea No tener antorchas No tener antorchitas Es buena idea Vale, pues Quitamos esto de aquí Quita esto de aquí A ver si puedo subir Vale Perfecto Voy a ir por una antorcha Porque es que no veo nada Y no quiero estar ahí A oscura ¿Vale? No quiero estar a oscura Tengo que hacer un túnel Hasta mi casa Hasta mi casa Y después subir Vale Antorcha Por ejemplo Me voy a llevar esta Madre mía ¿Por qué rompes eso? Compañero Que lo rompe Vale La antorchita La ponemos aquí Me voy a llevar Algunas más ¿No? Sí Me voy a llevar Por ejemplo Esta Esto 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 Todo por aquí La flecha No cabe nada más No cabe nada más Pues bueno Pongo todo esto por aquí Los filetes también La antorcha Me las voy a quedar La azada la dejo Esto Esto Y esto Y esto Todo esto por aquí Vale El trigo Necesito material Bueno Materiales Me voy a llevar Me voy a llevar Yo tenía por aquí Una pala ¿Vale? Porque la de diamante No utilizarla El pico tampoco ¿Vale? Y la espada Me voy a poner Esta Vale Creo que Me voy a llevar Otra pala Y otro pico Vale Esto me lo voy a poner aquí Guay del paruay Dejo aquí los lingotes Que no los necesitaré Los ojos de araña Tampoco Por ahora Creo que voy bien Vale Sí Como un poquito Vamos a hacer El parque acuático Bueno La caza submarina Vale A ver Uno Dos Tres Esto va a ser el pasillo ¿Vale? De tres bloquecitos Más o menos Aquí Uno Dos Y tres Vale Perfecto Son tres Uno Y dos Vale Uno Dos Aquí hay cuatro Así que Sobraría Este Imagino Uno Dos Y tres Este sería El pasillo secreto Que tenemos que hacer ¿Vale? Vale Lo que no quiero Que me caiga grava Me destroce todo Vale Por aquí Perfecto Ahí tendría que ponerle No sé si la puerta No sé si la puerta Puede con el agua Creo que sí ¿Eh? Creo que sí Tendríamos que investigar Tendríamos que investigar Pero bueno Vale Nosotros vamos a hacer Nosotros vamos a hacer el caminito Hacemos la base secreta Esto sería como Para escapar de los enemigos Que por cierto La hermandad oscura vino No he mirado Si está Puede que esté Bueno Yo lo voy a dejar ahí Sin que me diga mucho Vale Por aquí Pimpam Vale Ya casi estamos llegando A la caza creo ¿Eh? Porque se escucha por abajo Como están las arañas Que en el mapa se ve por ahí Que estamos ya llegando Casi a la caza Vale Voy a mirar ¿Vale? Eh ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pues No lo sé A ver ¿Dónde salgo? Ah Vale Es que no estoy Vamos A ver A ver que yo vea Vale Estoy llegando Pero es bastante profundo ¿Eh? Es bastante profundo Todavía me queda Vale Estos tres Seguimos Y hace otra pared Después Aquí Pimpam 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 Venga Tapamos esto Por aquí Ajá Vale Que aquí está esto Vale Pues tapamos aquí Y tapamos Aquí Perfecto Seguimos Con lo nuestro Vale Y tapamos aquí Y tapamos aquí Y tapamos aquí Y Se lo llenamos todos de agua Y le llegamos Le llenamos Todos los dais de agua Sería épico ¿No? Vale Yo creo que ya podemos subir Yo creo que deberíamos de estar Cerca de la casa ¿Dónde estamos? Vale A ver Pues no Todavía queda Todavía queda un poco Vale Pues vamos allá Vamos a seguir Vamos a seguir Vale Perfecto Estamos llegando Ya chavales Estamos llegando Esto lo tapamos Vale Eh Vale Aquí Vale Ya estoy viendo yo bloque duro ¿Eh? Ya estoy viendo yo bloque duro Este me lo voy a quedar Y voy a taparlo con Con el que yo tenga por aquí Ahí está Perfecto Ahí está Bien Tiritiri 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 Vale Estoy llegando ya chavales Ya puede que esté cerca Eh Ya puede que esté cerca Pues casi ya Ahí Vamos a darle dos más Tampoco me quiere meter fuera de la caza Vale, yo sabía que necesitaba dos picos A ver, ¿dónde he hecho ahí? Vale Arriba Vale Vale, pues creo que o me he pasado O algo ocurre Algo ocurre Vale A ver Creo que me he pasado, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Aquí me explicas qué es todo esto? Vale, mi caza está aquí Ah, que todavía no he llegado ni a la puerta Vale, perfecto Perfecto, perfectísimo, vamos Y yo aquí Rompiéndolo todo Rompiéndolo todo Y todavía no he llegado Este íbamos casi en la puerta Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tapamos esto Esto por aquí Bajamos Genial Hay que darle más duro Chavalillos Hay que darle más duro Aquí El túnel secreto, chaval El túnel secreto Y he hecho, y he hecho Fuera, fuera, fuera Eh, eh, eh No, 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 no Bueno, tampoco eso mucho La verdad Pero claro Tengo que alumbrarlo todo Si no responde Tengo que alumbrarlo todo Compañeros Seguramente vengan más Seguramente vengan más Vamos a ir subiendo Subo por aquí Perfecto Vale A ver a dónde llegamos Aquí debería poner esto Ahora Dime que estoy dentro de la caza, eh Dime que estoy dentro de la caza Por favor Vale, Crichale Perfecto Estoy dentro Estoy dentro Perfecto A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver cómo hacemos esto Pala 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 Esto lo quitamos Vale, deberíamos de empezar Venga, va Menos mal que no hace mucho daño ¿Sabes? Deberíamos de empezar más hacia detrás Más hacia detrás Tirir, tirirí Tiriri 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 Tíri Ezgi Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ya estamos aquí Lo único que falta es ir poniendo La escalera un poco más al detrás Vale Perfecto Perfecto, perfecto Aquí lo has roto todo Eres un crack Eres un crack de la materia Bien Esto por aquí Vale, ahora yo debería de empezar Esto Más atrás Más atrás, por ejemplo Aquí ¿Me entiende o no me entiende? Vale, perfecto Ahora Pim, pam Pim, pam Pim, pam Pim, pam Pim, pam Vamos a llegar a la caza Hacemos esto Vale, quitamos esto de aquí arriba Quitamos esto de aquí Y quitamos esto de aquí Estamos llegando, chavales, tranquilos Vale Espero llegar En su punto, ¿eh? ¿Qué ha hecho, qué ha hecho, qué ha hecho? Vale, aquí debe de llegar Perfecto A ver Por aquí podría poner una enredadera Y bajar hacia aquí ¿Sabéis, no? Sí Eso es lo que voy a hacer Poner una enredadera Vale, estoy dentro Vale, vale, vale Estoy dentro Pero, por cierto Se puede Todavía Se puede todavía Andar más Se puede todavía Andar más Vale, quitamos esto de aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Lo tenemos Chavalín Lo tenemos, chavalín Tenemos la entrada Vale Aquí, aquí falta Un poquito de escalón Pero bueno Ya lo arreglaremos un poquito Ya lo iremos arreglando Ya tenemos la entrada Voy a coger Las antorsas Debería de ponerla Tengo siete Que siete antorsas tampoco Vamos a poner Nosotros hay mucho Y aquí ponerlo Tapado todo A siete antorsas Por aquí no tengo más Por aquí tampoco A ver ¿Dónde están las antorsas? Me tío Yo hice un montón Yo hice un montón De antorsas A ver Por aquí hay diecinueve Vale Bueno, vale Diecinueve Diecinueve Vamos a ponerla Por aquí Tengo ventiza ahí No está mal Vale Si lo he puesto Se ha cambiado por la pala A ver Aquí hay una Aquí entra Vale Vale Esto lo vamos a tapar Pin pan Pin pan Pin pan Pin pan Ti 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 Tapamos todo esto Vale Para que no haya Nada de redoneo Ni líos Vale Esto lo quitamos aquí Y ahora ponemos Esto por aquí Y por aquí Vale, la escalera ya está esa Tapamos esto Perfecto, ahora Antorcha Antorcha, antorcha Antorcha, antorcha Antorcha, antorcha ¿Y esto por qué está tapado? Ah, que ya hemos llegado a la caza Vale, al agua Vale, 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 vale Necesitaría una puerta, ¿no? Una puerta, iba a decir Claro, necesitaría una puerta aquí Necesitaría una puerta Una puerta que no entrara al agua O O Vale, sé más o menos lo que podemos hacer Sé más o menos lo que podemos hacer Pero claro, sin dormir De noche Es un poquito locura, voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir Esto es un poco oscuro, ¿no? Y esta escalera La ve un poco mal esa Pero bueno, subimos Está bien, está bien No está en nada mal Vale, y se hace de día ahora Y se hace de día ahora Vale, vamos a coger Un poco de cristal Y vamos a hacerlo de cristal Vale, me estoy dando en toda la frente con los hierros Bueno, el hierro Con... Roca Roca Tapamos un poquito por aquí ¿Dónde estoy? Bueno, lo romperá algún día Parece diamante, chaval ¿Que no lo rompe? Bueno, menos mal Vale, tranquilo A ver, ahora El cristal te lo pones aquí Y ahora te pones Está aquí 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 Venga, recupérate Recupérate un poquito Ahí hecha Vale Vamos metiéndole cristal ¿Por dónde? Esto lo rompemos Que te muere, que te muere, que te muere, que te muere, que te muere Vale Recupérate Cambiamos esto por esto Comemos Come filete Vale, debajo del agua tenemos que tener nosotros ahí nuestra cueva Ahí está Ya está recuperado A ver Vale, una vez que ya nos vayamos haciendo nuestra caza Que nos vamos recuperando un poco La presión arterial va bajando Baja, baja, baja Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale Cuando yo ya me haga mi cuadradito Ya podemos ir respirando Podemos ir agrandándolo A ver Vale Tapamos aquí Tapamos aquí Tapamos aquí Ya no debe de entrar agua, ¿no? ¿Por dónde entra el agua? What the fuck A ver ¿Por dónde entra el agua? No debe de entrar agua No tapen la entrada que me muero, ¿eh? No ahogo Vale, para quitar el agua quizás Yo puedo hacer los dos cubos No creo que con dos cubos Pueda hacer yo nada Vale, ya he quitado algo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Por dónde entra el agua? ¿Por abajo? Creo que sí, ¿no? Vale, ya Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Resta el agua Por ahí Tiene un dando todo A ver Ya hay poco agua ¿Cómo puedo sacar yo de aquí el agua? ¿Cómo puedo sacar yo de aquí el agua? Eh Tengo que mirarlo desde afuera, creo, ¿eh? Tengo que mirarlo desde afuera Sí, creo que sí Que como no lo miré desde afuera A ver, los cubos Me he quedado un cubo y esto ya está Todo lleno de agua Se ha mal A ver El pico El pico aquí Vale ¿Y yo la agua la he asociado? ¿Vamos? No No se va No se va No se va Toma Venga A ver Ahora sí Eh Quizás el cristal no vale Quizás el cristal no valga A que muero ahogado, anda A que muero ahogado A ver, chabalito A ver, chabalito Está todo tapado Vale, por aquí No 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 La corriente marina Vaya corriente marina Esto está tapado Vale, ahora Por aquí Esto está tapado Perfecto Y esto también, ¿no? Entonces Ya debe de estar todo tapado Debe de estar todo tapado Así que voy a comer Voy a comer Voy a comer Y voy a bajar ¿Bajar? ¿No puedo bajar o qué? Es que tiene doble cristal encima ¿Sabes? Doble cristal Sigue entrando agua Quizás yo deba de sacar Esto los cubos De tirarlo ¡Fuera! Me aparta de mi camino Vale, el agua puede desaparecer De un momento a otro A ver, por aquí No, parece que no Parece que no va a quitarse el agua ¿En serio? Vale, aquí se ha quitado Aquí se ha quitado A ver, un momento Que yo va a hacer los tres cubos Hecho Porque ese agua Quizás Pase por el cristal Con la presión No lo sé Puede que sí No, sube Sube, sube Vale Esto lo vamos a tapar Para no caerme Y el agua Fuera 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 Ya se perderá Mira lo que he hecho Con el agua, chaval Mira lo que he hecho Que he puesto una fuente Quiere hacer la fuente Y no te sale A ver, ¿dónde la cojo? Vale Ahora se quita, ¿no? Quiere hacer una fuente Y no te sale ¿Seguro? A ver, coge el agua, ¿no? Madre mía La que estamos liando Con el agua, chaval La que estamos liando Ahora no se va a quitar el agua Sí, ahora sí Vale, perfecto Se ha puesto aquí Ahí Perfecto Quédate ahí La cogemos de aquí Y la llenamos aquí Hacemos un pequeño lago Ahí está Quédate ahí Con el agua La que estoy liando El nubi Nubi Vale, pues La caza supuestamente Debe de ser esta Así que A ver si puedo entrar Vale Eh, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, que estoy a salvo Estoy a salvo A ver si puedo dejarla Vacía Uno Sube, sube, sube Sube Por aquí A ver Por donde tiene que Cógelo Coge el agua Y no coge el agua Claro, porque lo tendré Que quitar de una parte Esto está quitado, ¿no? Aquí hay que echar Esto lo quitamos aquí Vale, dos cubos de agua ¡Hombre, por fin! Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Vale, 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 vale Ya estoy debajo del agua Perfecto, es lo que yo quería 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 Pero Quiero un antorce en la mano Que yo pueda ver Ahí está Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Cristal Cristal Esto por aquí Y esto por aquí Y ahora debería de poner aquí El pico Y el cubo ¿Por qué? Porque tengo que ponerle Arrandarlo Vale, esto está grande No, 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 no Entrando agua Vale, córtalo Corta aquí Vale Y ahora no hay más cristal Corta ahí Vale, vale, vale Esto por aquí quitado Vale Ahora donde está Ahí la entrada de agua Vale, ya se ha quitado Oh, la que estamos liando Sebal Vale Ya, ya al menos Al menos Ya tengo todo hecho El pasillo Y Y por debajo del agua ¿Vale? Así que ya miraremos Aquí, aunque tengo más cristal ¿Vale? Vale, podría ponerlo todo de cristal Pero como es de noche No se ve mucho Y yo creo que está bastante bien Lo que hemos hecho ya por hoy Mi primera caza Subacuática Así que bueno Tenemos una entrada A nuestra caza original Vamos a poner esto por aquí Nuestra caza original Que está por aquí Tenemos un pasillo Murciélago Fuera No quiero murciélago Es la mía No quiero murciélago Vale A ver, a ver, a ver Tenemos que mejorar un poquito La escalera Tenemos que mejorar el pasillo Y ya agrandar la caza Así que bueno Se vale Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Que os ha parecido Ya sabéis En los comentarios Decidme que os ha parecido En la descripción Tenéis Todas las redes sociales Para seguirnos Facebook Twitter Instagram Todo Suscribiros al canal Y dad vuestro like Para más vídeos De Minecraft En el canal de TGN En español Nos vemos En el próximo vídeo Adiós